¿Sentís que todo esto te puede dar una revancha con respecto al año que viene? Yo no puedo dejar de pensar en los Juegos, no puedo dejar de pensar lo que fue aquel revulsivo de Río, después el Mundial, lo que te pasó en Tokio emocionalmente, que te golpeó. ¿Sentís que puede ser una especie de reivindicación, decir, esta soy yo? Yo quiero una revancha, quiero un Juego Olímpico. Río no me fue bien, en Tokio tampoco, y quiero ahora en París dar todo y que se me dé. Siento como que es lo que me falta. Quiero que me vaya bien en un Juego Olímpico, que vos imaginate que ocurre cada cuatro años. Ya logré lo de un Mundial, de ser finalista en 2017, y es como que yo tengo metas y objetivos que los tengo en la cabeza desde que soy chica y de lo que quiero lograr, ir haciéndole el tilde. Y por ejemplo, en el tema de los Juegos Olímpicos, vengo con Cruz constantemente y necesito un tilde en 3.000 con obstáculos, porque sé que este es la revancha, ¿no? No te pienses que me voy a retirar y decir, ya está, acá doy todo. Pero, qué sé yo, más adelante ya voy a ser un poco más grande, no sé si voy a estar en los 3.000 con obstáculos, porque soy una mujer que muscularmente no estoy preparada para maratón ahora, pero sí me veo al estilo Marita Peralta dentro de unos años. Pero sí, no lo voy a hacer, lo tengo también como objetivo, hice un cruce y no voy a hacer una maratón. No la voy a hacer, pero quiero hacer un buen debut. Si tengo que hacer un buen debut, no puedo ir y decir, bueno, voy a participar. Ya sé que todos, yo creo que muchos van a esperar a, como todos corredores que somos, porque incluso también lo van a esperar en algún corredor de 1.500, como lo han hecho con Fede Bruno. Claro. Fede, no esperen, no esperaran que él, no voy a participar, sino que él fue directamente a competir una maratón. O sea, yo quiero ir a competir la maratón. Pero 2024 es 3.000 con obstáculos. Y para eso, ¿qué cambiarías? Tiene que ver con una cuestión de disciplina de entrenamiento. Cuando digo disciplina de entrenamiento, no digo que seas indisciplinada, pero sí de decir, mirá, es un entrenamiento tan estricto que tiene que ver con cumplir esto. El otro día vos me decías que te habían dicho, no, correr esto, pero lo hiciste más como una cuestión de buscar esa fecha como especial, pero que sería como el último permitido, por decirlo de algún modo, y ahora cumplir a rajatabla un calendario de entrenamiento que tenga bien, bien definido ese objetivo. Por ejemplo, ¿eso sería? Lo que yo tendría que mejorar es la cabeza y la táctica de carrera. Yo no tengo táctica de carrera. Vos lo hablás con tu entrenador o con un equipo de psicólogo, alguien que te motive, porque yo también vos te podés abrir y tener tu especialista que te dé una mano también en afrontar esos problemas, de decir, bueno, en solucionar el problema una vez que entro al juego. Porque capaz que hay gente que se anula y dice, bueno, entrenó, hizo todo, y a la hora del juego se anula. Entonces eso también lo tienen que trabajar. Pero si vos estás acostumbrado a decir, bueno, sé solucionar el problema, pero a veces no me sale porque no planeé bien, hay que solucionarlo. Decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué hacemos?